El motor lo acabó de sacar el mismo día. Llega una patrulla con un coronel, un gordito, y había un guardia de los frailes. Y ese guardia me jaló a mí. El coronel, tú sabes, están hablando, y están el coronel y otros más de los guardias, hablando con los otros muchachos. Y hay uno que me jala a mí, me dice, vaca menor. Esta es la serie, yo estoy en el contento y me hacía esto. Esa eres tú, una foto mía en su teléfono. Yo en vivo con una prenda. Tú sabes, me dice, mira, yo no te voy a quitar tu dinero, yo no te voy a hacer un daño. Y me enseñó fotos del emprendado, yo soy trinitario. Tú sabes, él no me quitó mi cuarto. ¿Eso fue un policía? Claro, un guardia, él no me quitó mi cuarto. Es un tigre, él no me lo quitó él. Pero desde que llegó el camión para... Bueno, saludos, mi gente, saludos, donde quiera que se encuentren. Y bienvenidos una vez más aquí a GuilleTV. Dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Esperemos que nos sigan apoyando para crecer mucho más. Y espero que el que no te ha suscrito al canal, que se suscriba y le dé like al video. Y comenten, no se olviden comentar. Bueno, miren, hoy les traemos una entrevista de un trinitario. Que hoy nos va a explicar, aclarar algo que muchas personas no saben de los trinitarios. De qué se trata esa familia, cómo se formó y cuáles son las reglas de ellos. Así que aquí estamos con este menor, que ustedes lo ven, se lo vamos a presentar. ¿Cuál es tu nombre, primeramente? Oh, me llamo David, me dicen en el blog. Bueno, aquí estamos con David Ua, mi gente. Un integrante de la familia trinitaria. Así que él nos va a contar un poco de esa vivencia de él. Cómo se formó, cómo entró a los trinitarios. Y por qué motivo. Así que presten atención, mi gente. Cuéntame, Ua, qué es lo que? Oh, manito, todo frío. Tú sabes. Ok, Ua, yo quiero que tú nos cuentes desde el principio. ¿Qué te llevó a ti a meter a los trinitarios? Y por qué? Oh, te voy a dar real, manito lindo, en verdad. No le voy a hablar a la gente de película. Lo que no es. Hay muchos que dicen que entran por su patria, por amor a la bandera. Tú le preguntas cuántos colores tiene la bandera, no te saben decir. Le preguntan cuándo nació Duarte, tampoco te van a responder. ¿Tú me entiendes? En verdad me traen en el 2015 un compañero, Anthony. Tú sabes, yo era muy menor, no me sentía preparado en verdad para eso. Y le rapía en verdad que yo no me sentía preparado. Y el compañero me entendió, le dio banda a eso, todo frío al tiempo. Con una compañera, tú sabes, del ya del barrio. Se metió en amor con un compañero tribu de La Loma. Él y es él, mi pai, mío del 100. El compañero yo lo veía, tú sabes, en el sistema y lo veía yo. Empecé a curiarme con par de tribu y lo veía en el sistema de ellos. Tú sabes, el amor y la vaina. Porque hay gente que dicen que gana, que si yo que a ellos le llegué que es una familia de verdad. Tú sabes. Hablé con él un día. Me puso a hablar con quién era en ese entonces su segunda. De La Loma, bajé allá, me presentamos, me puse en aprobatoria. Tú sabes, tres meses. Y estoy viendo a miles de menorcitos y que corriendo. Que yo estoy claro que los menores no han con nada, no corren. No le he visto un problema, no le he visto en nada. Y ya yo estaba lleno de odio, que lo estoy viendo yo corriendo primero que yo. Y lo que les rapía es que es lo que. Si no me llevan a mí, me voy para qué lado a correr. Tú sabes, me dijo, vamos, me bajé el lunes. ¿Y qué edad tenía Juan en ese entonces? Oh, 18. Tengo 20 ahora. No, 19. Tengo 20 ahora. Como te digo, conocí al compañero. Lo veía a ellos, el coro y la vaina, siempre en fiestas. Que vamos a reunirnos en coro. Dicen que fiestas. Pues no te voy a hablar de que yo entré. Dicen que por la patria, eso es mentira. Pues si te digo así, te estoy hablando de tollo. Porque la mayoría que entran, no entran, dicen que por la mola los trinitarios. Entran nada más para conocer y para ver de qué se trata. Ya el tiempo, en verdad, si tú corres de verdad, tú le coges la mola a esto. Tú sabes, yo entré en verdad ya por el coro, hermano, y los muchachos. Desde que llegué fue, apuérdete a meterme tú y esto y esto. Y dije, mira, pero la vaina no es relajando. Que también no es como la gente dice, dicen que para tú entrar tienes que hacer una misión. Que tienes que mentir, eso es mentira. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la familia? Oh, tienes que trabajar de tu día, que eso es lo primero. Eso es lo único requisito, en verdad, que te piden. Que no digas que tú has matado, que tú has caído preso. Eso es mentira. Yo veo también menores. Yo pensando, lo he pensado bien. ¿Por qué tantos menores en esa familia? Menores de edad que yo he visto. Oh, el que dice eso, en verdad, es porque no sabe de los trinitarios. De los tiempos atrás. ¿Por qué estos menores de 13, 14, 15, son viejos? Pero, para cómo se corría en Estados Unidos antes, que había un baby train y menores. Más menores. ¿Tú me entiendes? Porque esto no se basa en edad. Y que es mentira. Si usted siente de verdad, amor, porque hay muchos menores, como tú dices, menores, menores, que corren más psicópatas que yo mismo. Y que muchos viejos, mayores de edad, que corren la vaina como es. Tú tienes dos años, ya tú tienes. No, tengo un año y siete meses. ¿Y ya tú te sabes todas las reglas? Oh. Tú sabes, de una vez. Yo fui a una biblia. Cuando yo entré en Verde en Verdad, muchos se llenan conmigo. Ok. Porque yo entré y fue de una vez con los míos ahí. ¿Dónde se formó la familia, el otro trinitario? Oh, eso se formó en Estados Unidos, en Brooklyn, en una cárcel. Tú sabes, por Julio Mariña y Alia Caballo, que fue el creador de Edad, en Verdad. Tú sabes, se creó allá por el abuso de los negros, que fue para defender a Enverdad a nosotros. Hay gente que lo dice, se creó, dice que para robar, dice que eso es mentira. Ok. Julio Caballo lo trajo de allá para acá. Julio Mariña y Alia Caballo. No, él lo creó allá. Eso creó allá en la cárcel. Pero él, él. Claro. Fundador. Eso vino aquí. Pero eso fue allá. Ok. ¿Y cuáles eran los abusos que se cometían en ese entonces que se formó? Oh, los negros manitos, porque los mismos, vamos a ponerte aquí, unos capitaleños. Tú caes preso, te mandan para la Victoria, tú te vas a topar con un par de gente de la capital, tuyo, al 100. Si caes y te mandan para el 15 de Aso, es un campo, tú te vas a topar mucha gente del pueblo humilde, ¿no? Para no irse a los campesinos, que se llenan de odio los campesinos con nosotros. Tú sabes, van a abusar de ti, que te llevan una compra, van a coger los tuyos, que te van a querer meter los puños. Eso es lo mismo que hacían allá con los dominicanos. Y eso se creó fue para defendernos de los negros. Ok. Entiendo ese ching ahí. Y entonces, aquí, aparte de Caballón, ¿eh? Caballo. Caballo, ese es el líder de todo. El fundador de todo. Ahora mismo es un padre cáncer. Ah, Botana. Oh. Hace mucho tiempo, manito, lo mataron. Tú sabes, el desbuñalar. Yo creo que tú me explicas un poquito más de las reglas. Como tú me ves ahorita, al comienzo de la entrevista, tú me dijiste que hay muchos menores que se meten a los dignitarios. Y tú le preguntas los tres colores de la bandera y no se lo saben. Mucho. También me dijiste que muchos no saben cuándo nació Duarte. Ahora yo creo que usted le explique al público, a veces es verdad que usted sabe las reglas, cuándo nació Duarte. 26 de enero de 1813. Eso a mí nunca se me olvidaba. Porque hay cosas, en verdad, que... Mira, en la escuela a mí me daban eso y yo no... Porque en la escuela uno lo acaba por el coro. Yo me enfoqué más en aprender de mi historia fue después que empecé a correr los trinitarios. ¿Tú me entiendes? Hay cosas que también pila de gente dice que los trinitarios, que si yo qué, que nos llevan a Dios. Es lema de nosotros, Dios, Patria y Libertad, nosotros llevamos a Dios en todo. Que tuve un codiguito por la calle, que número, ¿tú crees que eso es número? Pero ahí nosotros tenemos versículos de la Biblia, la mayoría. Que mucha gente no sabe eso. Para muchas, mira, a nosotros se nos murió un compañero. El topio. Que el papá, cuando nosotros le pusimos la prenda en la caja, que le estábamos haciendo oración y de todo. Él no quería y él no estaba de acuerdo porque él decía que eso era diabólico. ¿Tú me entiendes? Que un hermanito le rapió a él en Palomar y se lo rapió. Nosotros llevamos a Dios más que ellos. Más que muchos. Más que muchos cristianos, nosotros llevamos a Dios primero. Ok. ¿De qué manera ustedes defienden la patria aquí en los dominicanos? Mira, me tengo un dato. El trabajo de los trinitarios. Nosotros somos policía sin pistola. Nosotros somos lo mismo que los policías. Que pila de gente lo ven mal. El trabajo de nosotros, nosotros vamos a encontrar abuso. Nosotros no vamos a decir que con abuso de gente. Puede ser un dominicano abusando con un haitiano. Y si es de abuso, nosotros estamos ahí. Para eso. ¿Encontrado tú a alguna persona abusando de otro y te atocaste todo? No, me topé una vez, la vení de España. Un tipo con la mujer. Ve, los muchachos Fernández hablaban con él en Bacanería. Él entendió. Se calmó todo. Ahí ve, no dudemos de que llega un punto. Dice que sí, nosotros somos los más trinitarios. Que nosotros vamos a abusar de ti. Dice que vosotros eres tú. Y nosotros somos trinitarios y tú no lo vamos a... Eso es mentira también. Dice que los trinitarios dan más nada. Hay videos por ahí que se ven padres dándole un solo. Pero ¿por qué? No es por dales. Es que se lo ganan. También hay muchas... Yo he escuchado muchas versiones también. Que hay muchos que se meten a los trinitarios por sonido. Oh, claro. La gran mayoría, en verdad, que como te dije al principio. Hay muchos que entran por sonido. Hasta que le dan a la vaina y ven el sistema de los tribus. Y le cogen amor a la vaina después. Que no digan que ellos entran. Dice que por mentira. Dice que por su patria. Eso es mentira. Yo mismo, yo no entré por mi patria. Yo le cogía amor a esto después. Que después que tú entras a correr. Que tú le coge la amor a la vaina. Hasta que te le hagan así a tu bandera con una gilatita. Y te duele eso. Ok. ¿Cuáles son los beneficios? Y el sonido que tienen los trinitarios. Que veo los menores metiéndose a los trinitarios. Oh, manito. Tú sabes. Verde en verdad. Yo tengo un dato. Hay piles menores que se meten en esto. Y sabes. Por ponerse esto. Por ponerse esto. Claro. Que creen ya que eso lo hace más hombres. Dice que están por encima de usted. Eso es mentira. Porque tigres de verdad que no usan eso. Han desgranado a muchos que usan eso. Y eso no te hace más hombres. Ni te pone por encima de nadie. Que usted sea trinitario. Usted no es más hombre que nadie. Eso es mentira. Y no. También hay muchos que lo hacen por protección. Oh, claro. Porque que saben. Que miren el sistema. Y el que inventó con un tribu. Está inventando con la familia completa. Al final. Ahora depende. Porque yo tengo un sistema yo diferente. Tú me entiendes. Yo corro el sistema mío. Que si usted y yo somos tribu. Y el camarógrafo no es trinitario. Y usted le faltó a él. Usted sabe que yo no voy a venir a pelear con usted. Y que dale a él. Dice por usted. Porque usted fue el que abusó de él. Eso es lo que usted iba a decir. Tú me entiendes. Porque si fue el que buscó problemas. El trinitario. Usted no puede venir. O yo a marcharle al contrario. Eso no se va a hacer nunca. Que la gente lo vea así en la calle. Y lo malinterpreta. Pero eso no es así. Yo he escuchado también. He escuchado. Muchas veces. Pues es que la noticia suena mucho. El trinitario. Que yo veo abusando de personas. Que hasta video. Vi yo de eso. Ahora te voy a explicar esto. Mira el sistema. Video que tú me miras. Como salían unos menores por ahí. Que los trinitarios son unos que si yo qué. Que Duarte. Mamá esto. Que Duarte usted esto. Ahí vienen los trinitarios. Le dien una golpea. Heavy. Que no hicieron lo que. Dí bien a hacer los policías. Que es lo mismo. El Alfa. En la plaza de la bandera. Duarte Sanchimella mamá. Que no se lo dijo a Duarte Sanchimella. Eso fue una expresión. Uno como dominicano. La palabrita. Tú sabes que dijo. Esto. Que dicen con el Alfa. A bajar en la plaza de la bandera. Que lo querían poner a coger cárcel. Porque. El que no es altita. Habla de Duarte. Y no pasa nada. Pues eso están los trinitarios. Lo que los prusianos. Se lo hacemos nosotros. Pero hay muchos artistas. Muchos artistas que son trinitarios. Claro. Hay muchos que todavía. Que están activos. Todavía representando. Muchos ahí en Estados Unidos. Aquí también. Mencióname a esos artistas dominicanos. Que están activos. Hay muchos. En verdad. Tú sabes. Hay algunos. Que no le han dado a cabo a la luz. Hay mucha gente que saben. Que es lo que es. Pero que ellos no lo admiten ellos. O sea. No tengo que mencionar el nombre de ellos. Porque yo no sé por qué. Yo no lo menciono. Porque cuando en esos tres problemas. Pero ahí tenemos. Papi Blater. Ty King. El mismo KVN. También. Que tú sabes. Que representan de verdad. El mismo Ensealbertico. Que representa de verdad. El mismo Castillero 23. El Santiago. Que están toda esa gente. Alicate. Vitribo. La Suprema. El Santiago. Patrón. Aparte de los artistas. ¿Qué otra institución. Tú conoces. Que tenga trinitario. No manito. Porque mayormente. El trinitario. Es dominicano. En verdad. Siendo trinitario dominicano. Un haitiano. No puedo pertenecer a los trinitarios. Yo digo. Institución. Institución. Porque puede ser. Vamos a poner. La guardia. No. No. Claro. Hay mucho policía. Eso no te quiero decir. Hay mucho. En verdad. Mucho. A mí mismo me han pagado policía. Y me han depurado. Y de todo. A nivel de trinitario. Menos de todo. Y de todo. Veníamos de Los Pinos. Tú sabes. Con dos compañeros. Veníamos cuatro. Dos motores. Éramos cuatro nosotros. Y yo y el que venía conmigo manejando. Nos caímos. Tú sabes. Pues la avenida España. Cerca del acuario. Rodamos. El compañero se peló todos los pies. Llegaron dos guardias. Nos dicen. Pues se comió en la calle. En Cuba. En Berlín. Baganería. Y no nos trancar. Ni nada. Nos dien banda. Porque uno se vaya. Pero el compañero está bobiado. Y lo que está. Tú sabes. Quejándose. El dolor en el pie. El motor lo acabó de sacar el mismo día. Llega una patrulla. Con un coronel. Un gordito. Y había un guardia de los frailes. Y ese guardia me jaló a mí. El coronel. Tú sabes. Están hablando. Y están el coronel y otros más de los guardias. Hablando con los otros muchachos. Y hay uno que me jala a mí. Y me dice. Vaya que es menor. Esta es la serie. Yo estoy en el contén. Y me hacía esto. Esa eres tú. Una foto a mí en su teléfono. Yo en un en vivo con una prenda. Tú sabes. Me dice. Mira. Yo no te voy a quitar tu dinero. Yo no te voy a hacer un daño. Y me enseñó fotos del emprendado. Yo soy trinitario. Tú sabes. Él no me quitó mi cuarto. Eso fue un policía. Claro. Un guardia. Él no me quitó mi cuarto. Es un tigre. Él no me lo quitó él. Pero desde que llegó el camión. Para llevarse los motores. Llegó otro guardia. Que él de una vez le dijo. Es el menor de tu yeto. Que él le dijo. No sé. Y el otro. Cuando nos montaban en el camión. Me enseñó otra foto mía. Con otra prenda. Eres tú. Tuve que darle dos mil. Dos mil. Para que no den banda. Al final un coronel. Un blanquito. Que está todo. No sé cómo se llama. Ni nada. Nos depuró. A los que nos iban depurando. Íbamos por el flotante. Y él mismo dijo. Está limpio. Bájenlo. Pero si llevan los motores. Nos dejan botado por ahí. Tuve que darle dos mil al guardia. Aquí va atrás. Para que me den banda. Porque tienen foto mía. Y yo creo que yo. El detracamento. Cuando llegue el detracamento. Porque aquí tienen un sistema. Los policías. Hay muchos policías trinitarios. Que yo tanto. Pero. Creen que por tú ser trinitario. Es un delito. Yo tengo una cédula. Yo puedo ser trinitario. Yo puedo tener esto. Por yo tener esto. Yo no puedo tener detracamento. Usted. Como policía. Que usted me vio. Yo soy trinitario. Tú eres trinitario. Claro. Yo no le voy a decir que no. Mire mi cédula. Depuré. Me estoy limpio. Tienes que darme banda. Pero aquí tienen un sistema. Los policías. Tú eres trinitario. Entregate tu cédula. Tú estás limpio. Pero tú coges detracamento. Como quieras. Nada más por hacerte la maldad. Y quítate tu cuarto. Te ha pasado a ti varias veces. A cada rato niño. Yo tengo. Sin hablar de mentira. Voy por un año. Cuando yo piso un detracamento. Y es porque. Ando de tu sabes. Culebra. Que no me dejó ver mucho. Que donde ellos me veían. Yo estaba preso. Ya. Porque ellos. Yo iba a trabajar. Para los tres ojos. Me agarraban ahí. En la mañana. A las ocho de la mañana. Y siete y pico. Para los mames. Yo preso. A las ocho de la noche. Estaba yo preso todavía. Por un policía me salvé. Se llama Pérez. Que está un día así. Un día no es lo mamelle. Ese me agarró un día. Y me dijo. Que por qué tú estás aquí. Le digo. No. Ayúdame a trabajar. Me agarran. Me tienen aquí. De las ocho de la mañana. Que eso se prende. Y me dijo. ¿Cómo así? De las ocho de la mañana. ¿Y por qué? Y ya. Me dicen. Que yo tenía el alma blanca. De que yo tenía un pulsón. De que eso era fabricando. Tú sabes. Y él dice. ¿Dónde está esa alma blanca que él tenía? Porque no está aquí. Y está buscando. Y él mismo se hizo responsable. Y me soltó. Y dijo que él se hizo responsable. Y me dio banda. Por eso el tacto. Pero eso era. En ese entonces había trinitario también. Claro niño. Pues eso fue hace como un año. Ah. Pero ese es el mismo que tú me estás hablando. No. Ese es otro policía. Que ese es bacanísimo. En verdad. Es tan tarde. Mira. Para que tú veas. Y yo calla preso tanto. A la semana. Yo calla preso cuatro veces. En una semana. Que él me vio a mí. Hace como un maipico. ¿Sabes lo que me dijo él? Tú estás perdido. Y me veía todos los días. En el detencamento. Y un día. Un tiempo hice. Casi un año. Seis días en los mameyes. Que un ciudadano no puede hacer. No puede pasar de 48 horas en un detencamento. Y a mí me puse a coger seis días. Cogiéndole golpes. Y de todo y de todo. ¿Y por qué? Esos golpes. ¿Por qué? Oh. Tú sabes. Aquí en ese entonces. Estaban buscando un menor de los mameyes. Entonces yo tengo un pana. Que tiene el mismo apodo que él. De la A12. Entonces que tú nos pones a mí. A él. A él. Yo aquí. A él. Somos los mimitos. Igualitos. A mí me paran en los mameyes. Y un comandante. El capitán de aquí. Ese eres tú. Y yo no. Que ese eres tú. Y yo le enseñé mi cédulo. Y vi el nombre. Y me soltó en banda. Pero después estaban en la calle. Que me agarraba un policía. Venga acá fulano. Yo estoy preso. Que yo soy ese. Y yo compadre. Que lo que. Cuando llegaba a los frayones. Había un comandante. No me acuerdo el nombre. Él decía que lo que ese morinito está todo. Ese no es. Dale banda. Que el fulano lo depuró a él. Él está limpio. Pero ella me tenía en la tanda. Que donde me mangaban. Yo era ese. Un día estoy en la avenida España. Tú sabes. Yo soy de la gente. Que si usted salió conmigo. Que usted se puso malo. Yo no me voy a mover del lado suyo. Yo salí con usted. Yo llevo con usted. Una compañera se nos puso mala. Vamos a beber. Y ya estábamos borrachos. Y es menor. Entonces. Que anda con uno. Y no puedo jalar así. Y que tira. Eso era trinitario para mí. Claro. Y dime una hermanita. Que la juega es abandonada. Mentira. Tú sabes. Ya yo veo que vienen pilas de policía. ¿Para dónde estamos nosotros? Y yo lo que hago. Para no venir. Y que a coger bobo de nuevo. Lo mismo. Cada vez que me ven estoy preso. Y no creo lo mismo. Lo que hago. Que me voy moviendo. Me voy caminando. Hoy de repente. Vienen ellos corriendo. Durísimo. Atrás de mí. Una manada. Coronelito del mundo. Y apuntándome. Que cuidado. Y yo mentira. Me embale. Cada vez que me agarran una golpilla. Como que. Y al final me dan. Y tienen que darme banda. Después. Tú me entiendes. Tú sabes. Y me lo embalo. Y en una corrida. Y yo a veces de mí. Y me metí para una casa. Vos sos un viejo. Esos un ladrón. Tienes una pitola. Tú sabes. Pero me tienen agarrado. Yo no tengo ni encima. Ni nada. Ni me agarran. Ni me se pichan. Hice seis días. Y ellos montando. Y al final. Tú ven que darme banda. Como que la policía. Hice seis días. Yo no tenía nada. Pero me soltaron. Hice seis días. Pero me soltaron. Limpio. Me despurran. Y de todo. Y de todo. Salí limpio. Pero cuando llegué en la noche. Le estoy dando mi cédula. Despúbreme. Que estoy limpio. Y le expliqué por qué yo me le voy. Porque cada vez que me agarran. Me ponen el bobo con fulano. Tú sabes. Le doy mi cédula. Son la uso de la noche. Y ya. Y no me quieran depurar. Me depurran. Me agarran un domingo. Me depurran el martes. Para miércoles. En la noche. Porque ya mi familia. Estaba dando viajes todos los días. Que ahí hubieron dos gente. En verdad. Que amanecieron hasta conmigo. Ese mismo día. Afuera. Que amanecieron a fuera de tratamento. Son gente que yo me tenía que agradecer. Y al 100. Pero Uy. ¿Qué era que pasaba contigo? Que el nombre de él. El apodo de él. Es igual que el de un compañero mío. Que andábamos todos los días para arriba y para abajo. Y el compañero mío y yo. Son muy cubalitos. Ok. Ok. Ya entendí ese caso. Ahora yo creo que tú me digas. En lo trinitario. En la familia trinitario. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que no se puede hacer en lo trinitario? Que si tú lo haces. Te castiga. Oh. Mira el sistema. Un trinitario. Que la gente no lo sabe. Yo como trinitario. Yo no puedo venir a mi mamá. A faltar el respeto. ¿A quién? A mi mamá. Ni a mi papá. Ni a un señor. Yo no puedo faltar el respeto a nadie. Prácticamente. En verdad. Si a mí no me han faltado. Dice que vamos a poner a gente de la calle. Si no me han faltado. Yo no puedo faltar. Dice que porque yo sí soy trinitario. Eso es mentira. Ahí yo estoy en falta. Ahora a mi mamá. Si le falta el respeto. También estoy en falta. Tengo que ser respetada. Un trinitario no puede robar tampoco. Esa es otra cosa. ¿Qué pasa con un trinitario? Que comete delitos graves. Así como robo y atracos. Oh. Se le da su falta. De la manera que todo el trinitario sabe. Tú sabes. ¿Cuáles son? ¿Cómo es? No. Tú sabes que eso no se puede dar. Que ese código. Tú sabes. Que eso. Mira. Para que tú vayas. El castigo. Para que tú veas el sistema de uno. Que hasta para dar una entrevista. Un trinitario tiene que saber. Fácilmente yo te digo a ti cómo se da una falta. Y yo estoy en falta. Por eso. Yo te hablo a ti de mi norma. Y te doy una de mi norma. Y yo estoy en falta. Por eso. Hay muchos tribus que quizás dan de entrevistas. Pero no pueden. Porque no saben manejarse. Como trinitario en una entrevista. Bueno. En ese tiempo que tú tienes los trinitarios. Un año me dijiste que tienes. Un año y siete meses. Un año y siete meses. ¿Tú conoces a alguien que ha cometido algún delito grave en la familia? Hay muchos presos. Pila por tollitos. Pila de tollos. Tú sabes que. Atracando. Corriendo. Trinitario. Tú sabes. Todo en su cárcel. Pero ya lo reciben los tribus también. Y le dan su falta ya. Y cuando. Pero. Se supone que cuando van a entrar a la familia. No se lo explican eso. Claro. Pero que es lo que te digo. Hay muchos que entran por sonido. Hay muchos que son. Tú sabes. Porque hay muchos que entran robando. Y están corriendo. Que en vez de darle banda a to. Siguen en los mismos. Y no deberían. Yo. Yo. Digo yo. Un pesar mío. No deberían depurarlo. Antes de meterlo. No. Porque se depura. Pero es que si miren. Si te amayos frenan de ti. Para correr contigo. Tú me vas a depurar. Donde yo vivo. Yo también voy a pintarte un mundo de colores. Y tú me vas a crear a mí lo que yo te diga. O tú me estás depurando. Pero es lo que yo te diga. Tú me vas a creer. Y yo puedo robar. Vamos a poner. Yo vivo a Isabelita. Robo en Villadualde. Robo en los Mamelles. Robo en los Frailes. Yo no estoy sonando a Isabelita. Para ti yo no soy un santico. Hasta que sale un disparatito a la luz. Porque al final no hay nada en el mundo que uno no sepa. Que no salga la luz. Ok. Otro. Vamos a poner. Hay un delincuente. ¿Verdad? Un delincuente que esté retirado. Ya retirado de la calle. Porque ya era un delincuentazo. Que robaba. Atracaba. Mataba. Y ya está quitado. Está quitado de la calle. Y decide meterse a la familia de los trinitarios. O se depura. Y se le da un cierto el tiempo. A ver si da para esto. Y para ver si es verdad. Que no está robando. Haciendo lo que hacía. Si se confirmó eso. Usted puede pertinence a la familia. ¿Qué tiempo le dan? ¿Qué tiempo le dan? Eso depende. Porque todo el mundo no es igual. Porque a mí yo te puedo dar un metro. Te puedo dar dos. Así. Tú sabes. Eso no es de que haya un tiempo fijo. Eso todo depende. Porque mira un ejemplo. Yo te puedo decir a ti. Cuatro meses. Pero si te estoy viendo ya en dos meses. Que tú estás como. ¿Qué es lo que venga, menor? Tú estás todo. Tú estás ahí ya. Ok. La vaina es la disciplina. Y tener la decisión. Ok. Vamos a suponer. Ya tú me dijiste que no es trinitario. Hay que trabajar y estudiar. Y si no trabaja ni estudiar. No es trinitario. No lo entra. Y si dice que trabaja y no trabaja. Oh, él sabe que no puede hablar todo. Yo porque en verdad. Al que va en verdad a correr el trinitario. Y sabe que lo que. Él nunca va a decir que. Si yo trabajo, yo estoy esto. Porque él sabe lo que le espera después. Porque al final. Hay gente. Mira en mi sistema. En mi casa. Yo no llevo gente casi. Y el que corre conmigo. Sabiendo yo vivo. Como yo no sé. Uno sabe todo. Porque al final uno va a investigar de usted. Para saber quién es usted. Hasta con la mamá de muchos tribus. Hablado. Para ver cómo va en su casa. Que es un sistema que yo mismo dije también. Que quería como que en verdad los tribus. Metan ese sistema. Que si usted es menor. Y usted que corre. Preguntarle a usted. Si su mamá y su papá están de acuerdo. Si usted dijo que si vamos para su casa. Entonces a ver si es verdad. Si están de acuerdo. Usted pertenece. Si no. No. Porque hay muchos que entran menores. No me la corre. Que ya después. Al tiempo le afecta el capítulo. Le afecta a uno al final. Porque son menores que la familia. Porque cuando hablan de fiscalía. Son menores al final. Es un problema grandísimo. ¿No me entiendes? O sea que ustedes van a la casa de. Sí. O sea de la persona. De la persona que se van a. A unir a la familia. No. Que el mundo no hace eso. Pero se ha hecho en ocasiones. Ok. Eso yo quisiera en verdad que. Tú eres que es trinitario. Y quiere un ingreso humano a la familia. Eso es lo que le sale. Porque al final del tiempo. Eso puede traerle problema a uno. Que por un disparatito de uno. Pagamos todo. Ok. Ustedes supuestamente. Lo que yo he escuchado. Lo que yo he escuchado. Yo he escuchado de trinitario. Y que ustedes se apoyan en todo. No voy a poner que te falta algo. Eso es cierto. Es como te digo. Una familia hermanito. Pero se apoyan en. Al cien. De que más o menos. Más o menos. Ojo. Si tú frenas. Usted tiene una mujer preña. Usted está bobo. Y usted se le va a bregar. Entre nosotros. Porque. Se entrega una cuota. Cada cierto tiempo. Que eso es para ayudarnos. Entre nosotros mismos. Nosotros tenemos muchos hermanitos presos. Que hay que bregarle. ¿Me entiendes? Muchos que tienen un muchacho. No trabajan. Están bobos. Vamos a poner. Hay muchos que estudian. Y no trabajan. Pero tienen que josear para esos muchachos. Ahí se bregan. Ahí. Ahora. En colaboración. Princesita y una compañera Fenty. Tienen una fundación. Madre de la patria. Que eso es para mujeres. Para madres solteras. Bregándole lo que necesitan. Eso no se ha hecho beco. Porque la gente. Un disparatito. Un toyito. Cualquier disparatito. Un trinitario. Eso está en la calle. En las redes. En todos lados. Eso no se ha visto. ¿Pero quién es princesita? En la familia. Tú sabes. Ahora mismo. Una psicópata. Ya está todo. Ya el 100. Ahora tú me dijiste que ustedes tienen cada equitiempo dan un depósito. ¿Verdad? Para si alguien necesita ayuda. ¿A dónde llega ese depósito? ¿Tienen un tesorero usted? Claro. Si se encarga de acuerdo a eso. Y mira. Para que tú vas a caer el dinero que. Tú puedes tener la maña que usted tenga. Y si tú tienes dinero con ese dinero. Tú nunca juegas. Ni vas a jugar nunca. Tú no has visto una gente que caiga por tu huevo con ese dinero. Ni lo va a ver nunca. Ese dinero se respeta. ¿Se te ofreció algo a ti? Que ya no ha tenido que darte la mano. No. Gracias a papá Dios. Mi familia todo el tiempo. Sabe. No necesito nada. Estos huevos en destacamentos. Que he visto los tribus ahí. En verdad. Primero que están mis mismas familias. Porque yo tengo un sistema. Yo llego a un destacamento. Yo no llamo a mi papá ni a mi mamá. Dicen que estoy preso. Para no haber tormento ni nada. Tribus me frenan al destacamento. La princesita. Yo cae preso. Cuando te dije que duró los seis días. Amaneció afuera del destacamento. De los mameyes. Y un compañero nagato. Y yo se lo agradezco al cien. Amaneció hoy hasta que salga el sol. Desde las once y pico de la noche. Afuera. Cogiendo sereno. Ah. Pero si apoyan de verdad. Afuera manito. Que un familia tuyo no te lo hace. Que hay pila de familia. Que tú cae preso. Y lo que te sacan los pies. Y tu un compañero ahora mismo. Que está abobiado. Abobiado a ver las menores. Que le quieren meter cinco años. Por disparate. La mamá. Está afuera. Sacó los pies. El tío me enseñó conversaciones del papá. Si es para la victoria que lo va a mandar eso está bien. Y mira quién está ahí. Su tío. Que el sistema que hay mucho. Que la mamá y el papá no se le mueven. Pero ahí están los trinitarios. Si usted es tribu. Pues apoyalo. Porque tú es una familia de verdad. Y las mujeres. Y las mujeres en los trinitarios. Hay muchas mujeres en los trinitarios. Claro manito. Porque tú es una familia de verdad. Esa es la hermanita de nosotros. Esa es la que más cuidamos nosotros los tribus. Vamos a poner. A suponer. Estamos aquí en Lisabelita. Estamos en Lisabelita. Aquí en Lisabelita hay uno que lo manilla a ustedes. En verdad en verdad tú no se basa en eso. Dice que tú me vas a controlar a mí. No. No hay uno que hay. Hay uno encargado. Tú sabes que se encarga de que nosotros llevemos la vaina como hoy. Eso mismo. Que nosotros no podemos poner un huevo. Pero no es que estamos por arriba de nosotros. Es mentira. Nosotros somos tú iguales aquí. Ah bueno. Que tú tienes 10 años corriendo. Yo puedo tener 2 meses. Ustedes somos los mismos. Que si yo puse un huevo. Y usted me dijo que yo puse un huevo por el tío. Y usted lo puse también. Yo le puse rápido a usted. Usted te hizo el tío. Y usted está en falta también. Y usted no me puede decir a mí que no ni que nosotros somos iguales. Otra cosa también. Que yo he escuchado. Se va a poner tú no tienes trabajo. O que otra persona no tiene trabajo en los trinitarios. Me han dicho que hacen de diligencia. Que le consiguen trabajar. Claro. Al principio cuando yo entré. Para los que no trabajaban. Curso y de todo. Que lo buscaban. Ok. Estamos en vivo. Esto es en vivo. Vamos a subir para acá arriba. Oh. Sube eso. Esto es en vivo. Esto es en vivo mi gente. Buscando la lua. La diligencia. Aquí no tenemos donde conectar. La diligencia. Ok. Wow. Sígueme contando entonces. Si tú no tienes trabajo. ¿Te consiguen un trabajo? Claro manito. Hay muchos que no estudian ni nada ni nada. Y le consiguen hasta cursos y de todo. Porque está bobiado. De verdad. Haga tu curso técnico. Haga esto y haga esto. ¿Sabes? Mírame. ¿Cómo? Al principio cuando yo entré a correr. Había muchos que no trabajaban. Ni nada ni nada ni nada. Ajá. Y los mismos hermanitos los pusieron a trabajar en el OLE. En aprecio. En curso técnico. ¿Verdad? Con computadora. Empaque en supermercados. Que el que lo necesitaba de verdad. Atenbutí. Te ponían a trabajar. Que es a trabajar de verdad. ¿Cómo yo lo hace? ¿O cómo ustedes lo hacen? Esa es dirigencia. Porque mire el sistema. Nosotros los tribus de aquí de Isabeleta. Estábamos en conjunto con la junta de vecinos. Estábamos. ¿Tú me entiendes? Que nos están apoyando. Porque están viendo que los tribus de aquí de Isabeleta. Mamelle. El Ollo. Estamos corriendo la vaina como hoy. Aquí es difícil. Y que tuve un problema de los trinitarios de aquí. Y que en el bar haciendo un show. Aquí pasa un problema. Un problema. Que se fue a la luz. Que ahí vino el talentón para los tribus. Salimos por la noticia y por todos lados. Pero eso. Primera vez que se ve eso. Aquí Isabeleta. En este tiempo así casi. Eso no se ve. Mayormente nosotros siendo juguideros. ¿En lo trinitario no se usa negocio sucio? Como negocio ilícito. De sustancia prohibida y esa cosa. No muchachos. Hay mucho que fumamos. ¿Me entiendes? Pero no digas que nosotros mismos. Porque al final. No, porque el negocio y eso es otra cosa. Llego negocio. Sí. Pero es que al final. No es de droga. De tu paciente. Puso nuevo. Es un sistema que tú puedes trinitar. ¿Verdad? Ajá. Y tú con ese negocio. Tú ves sucia la familia completa. Ok. ¿Me entiendes? Que a ustedes lo agarran ustedes. Tienen esto puesto fácilmente. Usted vende esto y esto. A tú el que vayan con eso. De la red suya. Ok. Venga que ustedes te empuñan también. Ustedes se identifican con esta prenda. ¿Verdad? Claro. Ustedes le dicen con esta prenda. Y ahora vas a suponer. Tú te encuentras con un trinitario por ahí. Que él no tenga esa prenda. Ni tú no la tengas tampoco. ¿Cómo ustedes se identifican? ¿Cómo tú sabes que esa persona es trinitario? O eso depende. Mira. Más hay gente. Que hasta mirándote los ojos le llegan. Yo soy trinitario. A mí mismo en la 42. Pila gente que yo no lo conozco. Yo sin prenda ni nada. Me saludan. Mayormente también en las redes. Tú sabes. En reuniones que hacemos. Nos vemos mucho la cara. Ok. Nos vemos la cara mucho. Tú me puedes ver a mí. Un ejemplo. Yo no te vi a ti. Pero tú me viste la 42 fácilmente. Tú me pegas. Que lo que es manito. Yo para triberto. Y ya a través de que. Tú el que está ahí. Ponga a ver mucho tribu alrededor. Ya me vi en que tú me tiraste. Me saludaste. ¿No verdad? Ya ellos me vi en la calle a mí. Ellos mismos. Los que tú vi en alrededor. Antes no me saludan en ese momento. Van a frenar para mí. Que lo que es manito. Nos van a saludar también. Ok. Y ellos le están llegando. Y ellos les voy a llegar también al sistema. Que yo los voy a ver yo también en la calle. Y ya yo sé que yo soy un tribu. Hay gente que en los ojos te miran. Y te dicen tú eres trinitario. Mismo policía te dicen a ti. Vamos a ponerte no trinitario. Muchos policías te agarran así. Te dicen tú eres esto y esto. Ok. La identificación de ustedes allá. Mi gente. Hay cosas. Mi gente. Tenemos un pequeño problemita con la luz. Pero ya lo resolvimos. Ya estamos activos. También. Mírame un ejemplo. Ahora mismo yo tengo eso. Van a pasar par de tribus por ahí. Y ya me lo vieron. Que no se paguen. Un día me ven sin eso. Y ellos van a llegar quien soy yo. Que yo soy trinitario. Y cuando ellos me vean en la calle. Se van a tirar que lo que es manito. Y me van a saludar también. Tú me entiendes. Y ya. Y al final uno lo va a recibir con el mismo respeto. Que reciban a uno. Porque nosotros no somos más. Que yo soy de aquí. Tú no eres de aquí. Que yo estoy por encima de todo eso. Mentira. Aquí todos somos iguales. Gua. 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 Y los problemas con otras familias. Nunca tú has tenido enfrentamiento. Se han dado en verdad. Pero tú sabes. En ese entonces yo no corría. Porque en antes. Se vivía el sistema. Mira. Un latinquín y un tribu se encontraban. Eso era guerra. Yo una vez. En antes se citaban por Twitter. Yo estoy hablando de vainas de. 2013. 11. 12. Te estoy hablando porque yo vivía eso con mi familia. Un primo mío que corría. Se citaban por Twitter. En el palma lecón. Los kings y los tribu. Ahora que tú hablas de familia. Y yo machete con ellos. ¿Alguna otra familia. Hermano. Primo. Tío. Son de los trinitarios. Primo. Primo. Tú sabes. Son trinitarios. Tengo padres en verdad. Son nuevos días ahora. Tengo padres que son viejos. Tú sabes que los ven en la calle. Son máximos. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que tú has tenido en la familia? En verdad no tengo experiencia de que para mal en verdad. No hay mal que por bien no venga. Un lío. Eso no corre. Yo no me arrepiento de nada. Un problema con fulano que peleamos. Eso no corre. ¿Has tenido problemas tú? Claro. Para mí eso no es nada. Yo eso de mí. Para mí eso es disparate. Que peleamos tío, cuchillo, machete. Nos matamos rulo. Para mí eso no me causa nada de los trinitarios. Eso fue por mí. Esa es decisión mía. Que no me diga que el cautelador lo van a obligarse a esto. Es mentira. Esa es decisión suya. Ah, pues tú has peleado ya varias veces. Claro. Siendo trinitarios. Claro. Pero con otras personas de otras familias. No, en verdad gente que quieren venir de por ahí para Cádiz. Que ellos son los más trinitarios. Pero no son trinitarios. Hacen, tú sabes, se ponen prendes de todo sin ser trinitarios. Se ponen a robarse un tollo. Ahí no involucran todos los trinitarios de aquí de Sanchez y Sabelita. Los Mameyes, El Ollo, Valle. No involucran a toditos por un tollo suyo. Tolentino subió a uno de aquí en estos días. Con una puca pueta. Robando. Eso no es trinitario. Ellos se hacen llamar trinitarios a ellos de boca. Ok, ok. O sea, que esas familias las usan otras personas para delinquir. Claro, mi hermano. No otras personas, sino que mira, hay mucho menor, en verdad. Hay pila de gente que quieren pertenecer a los trinitarios. Y que les gusta. Pero que no tienen la decisión de frenarme a mí. Dicen, vamos, ponete un ejemplo. Que lo que yo quiero es ser trinitario, hermanito. No, yo prefiero agarrar a una gente que le haga una puca y ponerse y le ande en la calle. Yo me he tomado pila en verde, yo le he quitado a muchos, que son muy muchachos, en verdad. Tú no le pones ni la mano ni nada. Que es otro sistema, que la gente dice que un trinitario te ve con una vaina verde, te frena y que te debarata. Eso es mentira también. Eso es mentira. No, pues yo veo a unos menorcitos, menores de 14 años, que son trinitarios, esas cosas. No sé por el sonido, ¿verdad? Claro, los pila de niños, mis hermanos, tú sabes que son muchos que uno ni le hace caso. ¿Y cuáles son los beneficios que deja esa familia? Que muchos menores desean ser de esa familia. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, es que ellos no quieren entrar por beneficio. Porque en verde, en verde, es un sonido bacano. No, no digo un sonido, en verdad, porque cuando tú entras a correr el trinitario, como está la vaina, ahora las mujeres, tú sabes, pila de sus citas, tirándole a uno, ¿qué es lo que es? Pues hay mujeres que nada más por ponersele eso a uno, le entregan eso a uno. Por ponerse, por poner queso. Entregan. ¿Eso es serio? Pila mujeres y te tiran, niño. Después de eso, como que mire el sistema, hazme pila de mujeres, mi hermano. Va con solo, le puede decir que él se sabe, él sabe. O sea que el WhatsApp ha dado pila de mujeres. Sígueme contando, sígueme contando. Tú sabes, pila de mujeres, en verdad, en verdad, mírame, yo mismo, hay menores que yo he frenado a su casa, yo. Ajá. Normal, porque hay muchos, en verdad, que no te voy a decir que no, pila de tribun, en verdad, que te ven con una verdadera de si se la quieren aplicar. Yo no voy con eso, yo te rapeo en verdad, en bacanería, como la gente con los hermanitos. Tú no, tú eres trinitario, no, lo de purés, y no me respondió, entreguemos, ven, en bacanería, como la gente. Ahora, si no quiso entregar, que lo hagamos a la fuerza. Y que sea lo que Dios quiere, y lo que usted quiera también. Ya. Guau, y cuando usted te iba a meter a los trinitarios, ¿tu mamá y tu padre lo sabían? No, porque al final, dime, yo entré ya mayor de edad, yo entré corriendo, yo nunca escuché nada, pero tampoco frena de que yo hice trinitario. Me ponía mi pucca y de todo, ellos me lo veían, y ese yo trinitario, normal. Te sentí orgulloso tú. Oh, y me siento todavía al final. Usted dice yo, Dios, pero estaba cuando tú entrara, ¿verdad? Oye, fundido, de verdad, de verdad. Ya, ya tú, o sea. Una sensación, eh. Ah. Ahí tú ves el mujeres tirándote y la vaina, y que lo que es, que hay un coro, porque se comparte pila en verdad en familia. Pila que, ya tú eres aburrido, después de entrar a los trinitarios, tú no te vas a aburrir nunca. Tú vas a tener... Bueno, ya vamos a despedir tu chavita, ya. Me voy a parar para despedir a mi gente. Bueno, mi gente, ya aquí estuvimos con David Watt, un trinitario que nos contó todo lo que es los trinitarios, de qué se trata, la familia, cómo tú entras, todo lo que se hace, lo que no se hace, lo que no se puede hacer. Aquí, el Juan nos lo contó. Así es que, mi gente, ya tú sabes, vamos para allá, para el canal, vamos a suscribirnos y a darle like al video y a compartirlo. Eso es. Para adelante, siempre. Vagón Rolo, dale para Instagram y sigan acá, Vagón Rolo. El Juan 26-27. A ti, oye, tú sabes, mi gente, como siempre, para adelante, con Dios.